Hola y bienvenidos a un nuevo video. Varios artículos se escriben sobre el hecho de que por cada persona habría 200 millones de insectos. Así que nuestra tierra está dominada por insectos. Aunque muchos de ellos son muy pequeños, hay que tener bastante cuidado con algunos de ellos. Hoy te vamos a mostrar a 10 picaduras de insectos más dolorosas del mundo. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10 Las abejas normales existen en todos los continentes del mundo excepto en la Antártida. Sin embargo, la abeja gigante científicamente llamada Apis dorsata vive en los bosques del sur y sudeste de Asia, especialmente en el bosque Terai de Nepal. Son la especie más grande de abeja melífera, midiendo unos 2.5 centímetros de longitud. Sus nidos a menudo se construyen por encima del suelo en los árboles. Ser picado por una abeja gigante puede causar una variedad de síntomas. Desde reacciones alérgicas, dolor abdominal, molestias en el pecho hasta daño severo a los órganos o una lesión grave en los intestinos. Hace un tiempo un grupo de investigadores publicó un estudio informando casos graves de picaduras de abejas gigantes en Sri Lanka. Un caso involucró a un hombre de 70 años que fue perseguido por 200 abejas. Debido a que la abeja gigante es una especie de abeja bastante agresiva, tampoco es mantenida por los apicultores. Número 9 La hormiga de fuego recibe su nombre de su color rojizo que la diferencia de otras hormigas. Pero hay otra razón por la que este nombre encaja bien con este insecto. La combinación de picadura y mordedura de la hormiga de fuego deja a la víctima con un dolor intenso, el cual es similar a una sensación de ardor. Afortunadamente las hormigas de fuego son solo agresivas cuando se las molesta, pero si sienten una amenaza muerden la piel con fuerza. En cada picadura inyectan diferentes tipos de veneno. El más desagradable de todos es el veneno alcaloide, también conocido como solenopsina. La solenopsina se encuentra principalmente en las hormigas de fuego y en realidad es un tipo de arma secreta. En pequeñas cantidades, sin embargo, es inofensivo para el cuerpo humano, pero si alguien tiene varias picaduras profundas, el veneno puede ser lo suficientemente poderoso como para desactivar dos de los sistemas más importantes del cuerpo, los sistemas circulatorio y respiratorio. Número 8 Las avispas de papel son insectos increíbles. Sus nidos redondos invertidos están hechos de papel del que obtienen su nombre. A veces también les llaman avispas paraguas porque sus nidos se parecen a eso. Son avispas rayadas de color marrón rojizo que en realidad no son muy buenas para picar. Sin embargo, la picadura de una avispa de papel se siente mordiendo y ardiendo con un regusto claramente amargo. Esto se debe a que libera toxinas que causan reacciones alérgicas, hinchazón de los labios o la garganta. En el peor de los casos, estos pueden incluso causar la muerte. Otros síntomas incluyen mareos, vómitos, calambres abdominales y latidos cardíacos rápidos. Su picadura sirve como defensa contra animales más grandes como aves, perros, lobos y también humanos. La buena noticia, sin embargo, es que no atacan a menos que se sientan amenazadas. Así que camina alrededor de ellas con un círculo amplio. Número 7 Se sabe que las hormigas son trabajadoras diligentes y la hormiga cosechadora roja es la mejor prueba de eso. Estas hormigas se encuentran principalmente en el suroeste de los Estados Unidos. Su alimento son semillas y las comen en grandes cantidades. Con sus enormes mandíbulas muelen las semillas a fondo y las almacenan en una especie de granero. Estos pequeños trabajadores de solo 7 milímetros se aseguran de que haya suficiente comida para todos durante todo el año. Por lo tanto, se les apoda la hormiga cosechadora roja. La hormiga red harvester no solo es una gran recolectora de alimentos, sino también una temida picadora. Algunas especies tienen espinas de púas que pueden romper la piel. Sin embargo, pueden ser aún más desagradables ya que pueden picar varias veces. El efecto de su picadura puede viajar a lo largo de los conductos linfáticos y causar daños graves. Su veneno consiste en aminoácidos, péctidos, proteínas y un veneno alcaloide que actúa como una feromona. Esto significa que una sola hormiga cosechadora puede convocar a todo un conjunto de armas cuando surge una amenaza. Así que imagínate si te encontraras con todo un ejército de este tipo de hormigas. Número 6 Originaria de América Central y del Sur, la avispa guerrera o sinoeca es notoria por su picadura enormemente dolorosa. A diferencia de la mayoría de los insectos, que solo atacan cuando son provocados, la avispa guerrera es naturalmente agresiva. Según el investigador de insectos Justin Smith, quien escribió el libro The Sting of the Wild, la picadura de este insecto se siente como si estuvieras encadenado a la corriente de un volcán activo. Te resultará casi imposible imaginar el dolor de ello. Además de su picadura, la avispa tiene otra forma de asustar a sus enemigos de antemano. Son conocidos por batir agresivamente sus alas hacia arriba y hacia abajo juntas. Por esta razón se han ganado el apodo de avispas de tambor. Esto también suele disadir a los depredadores, pero si esto no funciona, su picadura es la segunda opción de defensa. Número 5 La hormiga de terciopelo también tiene otro nombre mucho más aterrador, que es el asesino de vacas. Pero no te preocupes, no hay ningún caso conocido en el que este insecto haya matado a una vaca. El nombre solo describe lo dolorosa que puede ser la picadura de este insecto. Según aquellos que han tenido experiencia con tal picadura, se dice que el dolor es insoportable. Aunque la hormiga de terciopelo tiene el nombre de hormiga en su nombre, en realidad no es una hormiga sino una avispa. La razón por la que a menudo se confunde con una hormiga es porque la hembra no tiene alas. Un hecho menos divertido sobre esta avispa es la forma en que las hembras ponen sus huevos. En lugar de construir su propio nido, se hace cargo del nido de otras especies, y cuando la larva eclosiona se come la pupa del huésped. La ferocidad de la hormiga de terciopelo se ve agravada por sus muchas formas de armas defensivas, incluyendo su olor a defensa química, esqueleto externo engrosado, sonidos de advertencia y, por supuesto, su veneno. Número 4 Por su propio nombre, el halcón tarántula evoca inmediatamente una imagen de miedo. Este insecto es en realidad un asesino de arañas que tiene una afición por las arañas grandes, particularmente las tarántulas. Usan su picadura para poner a su presa de tarántula en una parálisis profunda antes de llevarla de vuelta al nido como alimento vivo. Sin embargo, hay una especie de halcón tarántula que se alimenta por separado de solo un poco de néctar de las flores. De los carnívoros entre ellos son principalmente las hembras las que son muy hábiles en la casa de tarántulas. Su picadura, que puede durar unos 5 minutos, es llamada por muchos una de las picaduras de insectos más dolorosas del mundo. Un investigador que lo ha experimentado de primera mano lo describe como un dolor inmediato e insoportable que simplemente le quita la capacidad de hacer cualquier cosa menos la de gritar. Esto sería realmente cierto ya que incluso el investigador de insectos Justin Smith dice que es extremadamente doloroso. Número 3 Este es el avispón gigante asiático, el avispón más grande del mundo con una longitud corporal de hasta unos 5 centímetros de largo. Su picadura sola mide unos 6 milímetros de largo, lo que le permite arrojar una dosis letal de su veneno profundamente en su víctima. En comparación con muchas otras abejas y avispas, el avispón gigante asiático tiene un veneno menos poderoso. Sin embargo, el tamaño de su picadura le permite inyectar una mayor dosis de veneno más profundamente en las personas. De hecho, estos avispones gigantes pueden incluso hacer un agujero en la ropa protectora, comúnmente utilizada por los apicultores. Una sola picadura puede causar síntomas como náuseas, vómitos e hinchazón. Pero si la víctima recibe múltiples picaduras, él o ella pueden enfrentar un paro cardíaco y una insuficiencia orgánica múltiple. Según los estudios, cada año aproximadamente de 30 a 50 personas mueren en Japón como resultado de una picadura de un avispón gigante. Número 2 El investigador de insectos Justin Smith no solo escribió el libro The Sting of the Wild. Para escribir el libro, estudió varias picaduras de insectos experimentándolas de primera mano. Durante este proceso, creó el índice de dolor por picadura de Schmidt que utilizó para clasificar las picaduras. El insecto en la parte superior de este índice no es otro que la hormiga bala, llamada así porque su picadura es similar a una herida de bala. En Venezuela también se le conoce como la hormiga de 24 horas porque la víctima sufre un día entero de dolor o muere dentro de las 24 horas. Creamos las palabras del Dr. Schmidt y mantengámonos alejados de este insecto. De hecho, describe la picadura de la hormiga bala como un dolor puro, intenso y excepcional. Número 1 Aunque Justin Smith dice que la hormiga bala tiene la picadura más dolorosa, muchas otras personas, incluido el youtuber y experto de vida silvestre Coyote Peterson, dice que la avispa Executioner es la más dolorosa de todas. Justin Smith, de hecho, nunca ha sido picado por esta avispa, por lo que no la incluyó en su índice de dolor. Coyote, sin embargo, ha experimentado el dolor de la hormiga bala, así como de la avispa Executioner, y dice que la avispa fue muchas veces más dolorosa. A los pocos segundos de ser picado, Coyote gritó de dolor y dice que su piel se quemó mucho durante el proceso. El dolor palpitante que sufrió se debe al veneno de la avispa, que se empujaba hacia la piel. Este veneno causa la muerte celular prematura en los tejidos vivos. Por lo tanto, el brazo de Coyote estuvo hinchado durante días e incluso retuvo un pequeño agujero en el área de la picadura. Basado en esta experiencia, Coyote etiquetó a la avispa Executioner como el rey de las picaduras. ¿Alguna vez te ha picado un insecto? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.